La Posada Naquel Genu es un albergue situado en un medio de la montaña, en la Patagonia. Ofrece un alojamiento asequible, conexión wifi gratuita y vistas panorámicas al lago argentino y al cerro Calafate. El Naquel Genu dispone de habitaciones compartidas mixtas y habitaciones privadas, con cuarto de baño privado o compartido. Todas tienen el suelo de madera. Todos los días se sirve un desayuno continental con pan, zumo, bebidas calientes y galletas. Los huéspedes también pueden utilizar la cocina del hotel, que está totalmente equipada, incluso con zona de barbacoa. La Posada Naquel Genu está a 20 minutos en coche del aeropuerto Armando Tola y a 5 minutos en coche desde el centro comercial El Calafate. Dispone de aparcamiento público gratuito y una recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com